El partido Morena presente. El partido Morena presente. ¿Protestan ustedes hacer guardar y guardar la constitución de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanan y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado? ¿Protesto? Sí, protesto. Si así no lo hicieron... ...que la reunión y esta asamblea se los demanden. Estoy convencido de que podrán, pondrán ustedes todo su empeño y capacidad con el propósito de que los trabajos de esta asamblea se realicen conforme a los principios rectores del Instituto Estatal Electoral. ...de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad que exige el avance de nuestra democracia. Muchas gracias. Les solicito, secretaria, verificar el quórum para esta sesión. Para efectos de esta primera sesión extraordinaria, se certifica que se encuentra la totalidad de los integrantes de esta asamblea municipal, por lo que existe el quórum para sesionar. Muchas gracias, secretaria. Declaro formalmente instalada esta primera sesión extraordinaria del año 2021, por exigir quórum para ello, por lo tanto, los acuerdos que aquí se tomen serán legalmente válidos. Secretaria, sirva se dar lectura al orden del día, por favor. Como lo solicita el consejero presidente, el orden del día es el siguiente. Número 1. Lista de asistencia y declaración, en su caso, de la existencia de quórum legal. Número 2. Toma de protesta por parte del consejero presidente a los nuevos integrantes representantes de los partidos políticos. Número 3. Lectura del proyecto del orden del día, aprobación o modificación en su caso. Número 4. Informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Ahumada en relación al acuerdo de clave IEE C98-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se determina el tope de gastos de pre-campaña para el proceso electoral local 2020-2021. Número 5. Informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Ahumada en relación con la distribución de mamparas y bastidores de uso común para la etapa de pre-campaña de la elección de gubernatura en el proceso electoral local 2020-2021. Informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Ahumada en relación al acuerdo de clave IEE C113-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se establecen los plazos para el retiro de propaganda electoral de las personas aspirantes a candidaturas independientes, así como de partidos políticos, precandidatas y precandidatos relativa a la etapa de pre-campaña en el proceso electoral local 2020-2021. Número 7. Informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Ahumada en relación al acuerdo de clave IEE C127-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se aprueba el dictamen que emite la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral respecto a la manifestación de intención presentada por Jaime García Chávez con el objeto de obtener la calidad de aspirante a candidato independiente para la gubernatura del Estado de Chihuahua, en cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de esta entidad federativa en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía de clave JDC 55-2020. Número 8. Informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Ahumada respecto a la distribución de mamparas y bastidores de uso común, propiedad del Ayuntamiento de Ahumada para la colocación de propaganda electoral en el proceso electoral 2021. Consejero presidente, solicito su autorización para que esta Secretaría someta a consideración de esta Asamblea la propuesta de que la votación de los puntos de la presente sesión sean realizados de manera nominal conforme lo prevé el numeral 41 del Reglamento de Sesiones del Instituto. Adelante, secretaria, formule la consulta. Consejeras y consejeros electorales, está a consideración de ustedes la propuesta para que la votación en esta sesión sea tomada de manera nominal. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo nominalmente. Consejero electoral, Carlos Barrón Carrión. A favor. Consejero electoral, César Alejandro Ábalos García. A favor. Consejera electoral, Estefana Guadalupe Marrufo Rivera. A favor. Consejera electoral, Laura Josefina Lara Rangel. A favor. Consejero presidente, Mario Alfredo de Santiago Castaña. A favor. Se certifica, consejero presidente, que la votación nominal fue aprobada por una minidad de las y las consejeros electorales. Antes de continuar, secretaria, realice la consulta si se dispensa la lectura de los documentos previamente circulados. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados. Quien esté a favor, favor de manifestarlo de manera nominal. Consejero electoral, Carlos Barrón Carrión. A favor. Consejero electoral, César Alejandro Ábalos García. Consejero electoral, Estefana Guadalupe Marrufo Rivera. Estefana Guadalupe Marrufo Rivera. A favor. Consejero electoral, Laura Josefina Lara Rangel. A favor. Consejero electoral, Laura Josefina Lara Rangel. A favor. Mario Alfredo de Santiago Castañeda, consejero, presidente. A favor. Le informo, presidente, que la dispensa de la lectura de los documentos se aprobó por una minidad de las consejeras y consejeros integrantes de esta asamblea. Gracias, secretaria. Puede continuar con el desahogo de votación. El punto cuatro del orden del día es el informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Ahumada en relación al acuerdo de clave IEEC 98-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se determina el tope de gastos de pre-campaña para el proceso electoral local 2020-2021. Se abre una primera ronda de participación, quien desea hacerlo, por favor, de manifestarlo. Estoy a sus órdenes. Si no hubiera comentario, secretaria, continúe con el orden del día. El punto cinco del orden del día es el informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Ahumada estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua en relación con la distribución de mamparas y bastidores de uso común para la etapa de pre-campaña de la elección de gubernatura en el proceso electoral local 2020-2021. Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, por favor, de manifestarlo. Estoy a sus órdenes. Si no hubiera comentarios, continúe con el punto del orden del día, secretaria. El punto seis del orden del día es el informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Ahumada en relación al acuerdo de clave IEEC 113-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua por el que se establecen los plazos para el retiro de propaganda electoral de las personas aspirantes a candidaturas independientes, así como de partidos políticos, precandidatas y precandidatos relativa a la etapa de pre-campaña en el proceso electoral local 2020-2021. Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, por favor, de manifestarlo. Estoy a sus órdenes. Si no hubiera comentario, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El punto siete del orden del día es el informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Ahumada en relación al acuerdo de clave IEEC 127-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua por el que se aprueba el dictamen que emite la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral respecto a la manifestación de intención presentada por Jaime García Chávez con el objeto de obtener la calidad de aspirante a candidato independiente para la gubernatura del Estado de Chihuahua en cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de esta entidad federativa en el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía de clave JDC 55-2020. Se abre una primera ronda de participación. Quien desee hacerlo, por favor, de manifestarlo. Estoy a sus órdenes. Si no hubiera comentario, secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El punto 8 del orden del día es el informe que rinde el consejero presidente de la Asamblea Municipal de Ahumada respecto a la distribución de mamparas y bastidores de uso común, propiedad del Ayuntamiento de Ahumada para la colocación de propaganda electoral en el proceso electoral 2021. Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, estoy a sus órdenes. Si no hubiera comentarios, le solicito, secretaria, tome la votación. Como lo indica presidente, consejero electoral, Carlos Barrón Carrión. Carlos Barrón Carrión. Carlos Barrón Carrión. A favor. A favor. Consejera electoral, Estefana Guadalupe Marrufo Rivera. A favor. Consejera electoral, Laura Josefina Lara Rangel. A favor. Consejero presidente, Mario Alperdo de Santiago Castañeda. A favor. A favor. A favor. Agotados los temas y no habiendo más asuntos que tratar, damos por terminar la primera sesión extraordinaria 2021 de la Asamblea Municipal de Ahumada. Hoy, 8 de diciembre, siendo las… … … … … … … … … las 16 horas con 20 minutos muchísimas gracias